Me quería operar de miopía, me recomendó ClinicPoint un amigo y la verdad es que fue todo muy bien. Lo hicieron muy sencillo, toda la burocracia que conlleva un preparatorio y un operatorio fue muy fácil, el equipo médico que me atendió me aclaró todas mis dudas que tenía y todo lo que fue las pruebas más la operación salió perfecto. El precio fue determinante a la hora de operarme con ClinicPoint, la comparación con otros presupuestos de otras clínicas que tenía era inferior. Me puse en contacto con ellos y me trasladaron una cita para vernos y explicarnos todo lo que sería el proceso del tratamiento y de la operación. Y todo eso se cumplió. Me reuní con ellos y me dijeron exactamente cuál sería el paso a paso de todo el proceso de operación y preoperatorio. Al siguiente día de levantarte de la operación es como si hubieras estrenado los ojos. Ves perfectamente todo tu contorno, distingues los objetos que antes se veían claramente borrosos y eso te da una satisfacción a la hora de poder afrontar el día. Yo tenía algún miedo a la hora de afrontarme a una operación de vista y realmente una vez operado te das cuenta de lo fácil, rápido y beneficios que conlleva la operación de miopía. Es muy fácil, no te enteras prácticamente de nada, es muy rápido, los médicos en todo momento te aclaran cualquier duda que puedas tener y la verdad es que el resultado merece la pena. La verdad es que estoy muy contento de haber contactado con ellos y lo volvería a hacer en un futuro. Gracias por ver el video.